Ante esta disposición de la justicia guatemalteca, las reacciones no se hicieron esperar. El presidente Otto Pérez Molina y algunos congresistas opinaron sobre el caso. A criterio de algunos diputados, el exmandatario debe volver a Guatemala y enfrentar a la justicia. Si una persona hace algo malo hace 20 años dentro del país, no enfrenta a la justicia como debería ser y a través de astucias legales trata de entorpecer un proceso. Creemos nosotros que el mensaje que le estamos enviando a la población es que uno está escondiendo algo. Él inmediatamente fue separado del cargo y en el momento en que él partió hacia Panamá ya no estaba investido del antejuicio. Pese a la resolución, al no fungir como funcionario, pues carece de materia. Y según los legisladores, el caso queda en impunidad. Otros difieren de punto de vista. Es una resolución de un juez, un órgano jurisdiccional, la cual se respeta. Y el único que tiene la oportunidad como parte dentro del proceso de poderse oponer a ella, seguramente pudiera ser el Ministerio Público si es que así lo considera. Incluso el Presidente de la República prefiere que sean los tribunales quienes decidan el caso. Creo que esto, no sé, son los entes encargados de aplicar la justicia en nuestro país y ellos tendrán que darle seguimiento. Quería muy triste para los guatemaltecos que quedaran en la impunidad, algo que todos sabemos fue lo que sucedió en nuestro país. La población también se pronunció sobre el caso de Jorge Serrano, aunque los más jóvenes afirmaron conocer muy poco sobre su mandato. Definitivamente él debió haber sido castigado en ese momento, sino que se le permitió salir huyendo del país. Ahora vive él como rey, tengo entendido, en Panamá. También se robó dinero del pueblo y no fue juzgado tan, al igual como a Portillo y a Ríos Montes. Ellos dos sí fueron juzgados y en cambio él anda libre. Otros opinan que la justicia lo puede perdonar, pero no los guatemaltecos, quienes insisten que el expresidente debe de ser juzgado. Algo muy natural dentro del pueblo guatemalteco, no porque sea muy natural lo vamos a aceptar. Definitivamente creo que el poder político hay que ejercerlo con toda responsabilidad y honestidad. Y desde el momento dado, aunque se irrumpe el orden constitucional, definitivamente que esa persona queda mal vista ante los ojos de la democracia nacional como a nivel internacional. A quienes al parecer desconocen o no les interesa el caso de Jorge Serrano Elías, es a los jóvenes quienes afirman que lo poco que conocen del exfuncionario es lo que sus padres les han contado. Muy poco, según lo que me han contado, que Serrano Elías se robó dinero y se fue a Panamá, pero no fue juzgado. Entonces creo que sería bueno que cualquier persona o presidente que robe dinero tiene que ser juzgado con toda la ley. Sí se debe tomar justicia porque la gente no puede dejarlo pasar así por alto como que no haya pasado nada, ¿verdad? ¿Conocías la historia del expresidente? Fíjese que no, nunca había oído de él, hasta ahorita. Pero ¿qué opinan los expertos en el derecho? Quisimos conocer la opinión de un analista quien afirmó que fue la incompetencia del Ministerio Público la que provocó que el caso contra Serrano Elías quedara anulado. A criterio de Adolfo Alarcón, analista jurídico, el proceso contra Jorge Serrano Elías queda muerto, debido a que la Fiscalía del Ministerio Público, a cargo de la diligencia, no cumplió con solicitar un antejuicio en su contra y sobrepasó los procesos al pedir la orden de captura. El problema ahora es que el Congreso actual no podría conocer de ese antejuicio porque el expresidente Serrano ya no goza de ese derecho, ya no es presidente de la República. Entonces, prácticamente la Fiscalía tiene un caso que está en un impase, en un punto muerto en que no puede continuar con el trámite del mismo porque correría el riesgo de que nuevamente se volviera a emitir una resolución en el mismo sentido. La violación de proceso en contra de Serrano Elías podría ocasionar que el expresidente no sea juzgado por los hechos que le imputó el Ministerio Público, aunque Alarcón considera que aún hay acciones que el ente investigador puede efectuar. La única acción que le queda al Ministerio Público es el amparo, un amparo que debería ser conocido en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia y en segunda instancia eventualmente por la Corte de Constitucionalidad. Habría que esperar, habría que ver si la Fiscalía procede de esta manera y cuál es la resolución de estas Cortes. Mientras esto sucede, el exfuncionario podría regresar a Guatemala sin ser apresado y los fiscales a cargo del caso podrían enfrentar a la justicia por incumplimiento de deberes.